Música Tenemos un número musical, dos números musicales con Ira Sema, es una gran cantautora de Zacatecas y viene acompañada del tradicional Mariachi Soto Música Buenas noches a todos, vengan Mariachi Soto, vengan Música Nunca no verás paloma, triste está el paloma Solito quedó el paloma, ahogándose entre esos ojos Pues ya no puede volar Pobrecito del paloma, cansado está de sufrir Y mirando para el Señor, a Dios se le pide su muerte Pues ya no puede vivir Échale chiquitita En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el paloma En puro llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está agonizando De tanto esperar Ay morirá, ay morirá, ay morirá El paloma, porque así es la muerte Y morirá el paloma, porque así es la muerte Cuando hay soledad Miraré hasta el cielo y te verá volando Te dará las gracias por estos recuerdos Y al cruzar las alas que te cobijaron Si hubiera su sueño Que no ha despertado Ay morirá, morirá 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 el paloma, porque así es la muerte Cuando hay soledad Miraré hasta el cielo y te verá volando Te darán las gracias por estos recuerdos Y al cruzar las alas que te cobijaron Se hubiera su sueño Que no ha despertado Que no ha despertado Vamos a brindar por la vida Y por la salud Ya no quiero saber nada Ya no quiero saber nada De todo lo que ha pasado Tu recuerdo Tu recuerdo fui a ahogarlo Que fui tuyo de ahogarlo Que fui tuyo de ahogarlo Que fui tuyo de ahogarlo Me hizo daño tu querer Venga Para que, para que, para que, para que, para que llorar Para que, para que, para que, para que sufrir Solo la verá tan maravillosa Llena de sueños y de bellas cosas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¡Ven a ver allí! Perder algo así, ¿de qué me sirve? ¡Susamente! Una vez se vive Tú no me vas a unir Te juro por mi madre No me vas a unir Ay, tú crees que soy cobarde No me vas a unir Te apuesto en lo que quieras Que tú a mí No me hundes ¡Ah, María Chisoso! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¡Hey! Siento una vida ¡Cata y maravillosa! Llena de sueños Y de bellas cosas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¡Hey! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo pongo así? de qué me sirve Si solamente una vez se vive ¡Hey! Tú no me vas a unir Te juro por mi madre No me vas a unir Ay, tú crees que soy cobarde No me vas a unir Te apuesto lo que quieras, que tú a mí no me hundes. La, 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 la,���. Dos, tres, siete, microfono, no me vas a unir. Te juro por mi madre, no me vas a unir. Ay, tú crees que soy segurle, no me vas a unir. Te apuesto lo que quieras, que tú a mí no me hundas. Es un honor para mí estar en este evento Todo mi respeto y admiración para todos ustedes Grandes actores que yo veía desde niña Es un sueño y con mucho gusto Me sumo a este gran evento benéfico Que vivan los actores, que viva la experiencia, que viva la edad Un honor poderlos tener con nosotros Y compartir este escenario con ustedes Con todo mi respeto Arriba Zacatecas Y vamos con esto, dice ¡Vámonos! Un rebosón Un rebosón De Santa María Prestigas que bailan Llenos de alborosos Entre los encantos Mila temida cría Alborodas blancas Brotando en los pozos Cásitos de paja De la tierra mía Alborodas blancas Brotando en los pozos Cásitos de paja De la tierra mía ¡Chile! ¡Chamuche! ¡Chamuche! ¡Chamuche, chiquita! ¡Chamuche, chiquita! ¡Chamuche, chiquita! Zapatos de raza Bordado de escena Te voy a comprar Será más gracioso Más lindo tu paso Y será más ágil Para zapatear ¡Chamuche, chiquita! ¡Sí, señor! Vamos a la jalanada Vamos a perder lugar Quiero la noche y mañana Tenemos que zapatear Saque tú que no bonito Y tú sientas coloradas Quiero que estés bien peinada Para que bailes el torito ¡Jomple! ¡Cámonos! ¿Cómo dicen? ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Ay, muchacha bonita! Zapatos de rostro bordado de seda te voy a comprar Será más gracioso, malino a tu paso Y será más ágil para zapatear ¡Sí, señor! ¡Muchísimas gracias! Otra de las figuras más requeridas y entrevistadas por los compañeros del medio artístico Oye, gracias por tu tiempo, es importante acudir a estos premios Bravo Lo más importante por el apoyo que brindan a la comunidad Claro, por la labor filantrópica de la señora Pinal Que bueno, nuestra última diva, que es un honor para mí poder venir aquí Yo estoy muy agradecido siempre, desde el principio de la carrera me apoyaron mucho en los programas Unas historias padrísimas, las direcciones Bueno, era un lujo hacer esos programas Y bueno, pues ella sigue con esto Y si podemos poner nuestro granito de arena, pues para eso estamos también Y qué gusto, qué gusto poder apoyar a los actores que ya dieron lo mejor que tenían en la vida Y por alguna circunstancia, pues bueno, ya no cambió el rumbo de su historia Pero pues tienen una asociación que los apoya pues con algún tipo de ayuda Entonces pues, maravilloso Es tan grande la labor de Silvia, son 31 años de estar en este premio Que por causas obvias de salud, hoy no va a estar, pero va a estar Porque todos los que venimos a esta fiesta, estamos aquí por ella Oiga, querida señora, una de las actrices más queridas de México No podía faltar a esta, la... Sí, claro, y de muchos, a esta entrega de premios Quizás la más importante por el trabajo tan destacado de la asociación Bankels y de la señora Pinal Así es, así es, estamos muy contentas Y porque yo vengo a recibir un premio, así es que más contenta ¡Gracias! ¡Gracias!